Perú Profundo en PBO La Pachamama y el Pachatata son dos cerros de la isla Diamantaní, la más extensa del lago Titicaca, en Puno. Cada tercer jueves del mes de enero, cinco ayus de la isla honrarán a la Pachamama, madre tierra, y otras cinco al Pachatata, padre tierra. Son aproximadamente 2.000 personas que participan en este ritual, que ascienden a los cerros tutelares y recrean simbólicamente un acto de fertilidad. El sacerdote quechua, opaco, se encarga de brindar las ofrendas a la Pachamama, limpia y bendice con humo de carbón a las personas asistentes. Asimismo, se encarga de venerar a los apos. En la mesa ceremonial reúne objetos como hojas de coca, galletas, papas y choclos. Los asistentes llevan conchitas marinas para que sean fecundadas con chicha. Luego se enciende una hoguera, donde el sacerdote lanza las ofrendas, mientras los demás danzan alrededor del fuego. Mientras en el cerro Pachatata, el Paco, efectúa una ceremonia similar. Terminado el ritual, cada grupo desciende de las montañas rápidamente para llegar primero. Se cree que si llega primero el bando de la Pachamama, tendrá buena cosecha durante el año. En Perú Profundo celebramos la festividad Ritual de Pachatata y la Pachamama. Perú Profundo en PBO